Ahora, yo soy la esposa de Miguel y afirmo que nada de las cosas que han dicho en las redes sociales y en las noticias no son, han puesto demasiadas cosas de más. En ningún momento él tiró tiro en el colegio, en ningún momento él y yo tenemos ningún tipo de problema, que incluso dijeron que él me agolpeó. Si pueden ver, yo no tengo ningún tipo de golpe en mi cuerpo, en mi cara, en ninguna parte. Lo único que tengo es fiebre, que incluso me trajo hasta una receta de mis medicamentos. Yo lo llamé, que había un ladrón dentro de mi casa. Obviamente él tiene que ir a la casa donde vive su familia, si hay un ladrón, a mirar que su familia esté bien. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cuál es el ladrón en su casa? Al aire, porque él mismo cuando fue entrando, vio también al ladrón. Y los ladrones inmediatamente vieron que él disparó por arriba, cruzó la verja por arriba de la casa. ¿Usted es cerca del colegio? Al lado del colegio. ¿Cuántos ladrones fue que vio él? Un ladrón. ¿Y cómo es el nombre suyo? A Huilda. ¿Del nombre completo? A Huilda Santos. Ok, gracias, Huilda.